Bienvenidos a las cápsulas informativas de la revista Autotransporte 2000. En esta ocasión hablaremos de ANPAC, SCT y AMDA. Venta de vehículos pesados a la alza de enero a julio. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones ANPAC anunció que durante el acumulado de enero a julio de 2017, las ventas de unidades pesadas alcanzaron un total de 22.205 unidades, lo que significa un incremento del 6.9% comparado con el mismo periodo del año pasado. Las ventas al menudeo del mes de julio experimentaron un incremento del 8.1% con 3.300 unidades comercializadas. Sin embargo, la venta al mayoreo sufrió una caída del 1% en comparación con 2016 al colocarse en el mercado 3.262 vehículos. Miguel Elizalde, presidente de ANPAC, señaló que el mercado interno mantiene una tendencia positiva. Entra en vigor la norma 087 para conductores. En la norma SCT 2087-2017 se establecen los tiempos de conducción y descanso para operadores de autotransporte federal, tanto de carga como de pasaje, así como una bitácora de horas de servicio que podrá presentarse en forma empresa o electrónica cuando las autoridades así lo requieran. Destaca que en los viajes que impliquen una conducción máxima de 14 horas, el conductor precisará de una pausa no menor a 8 horas, así como un descanso de 30 minutos por cada 5 horas continuas de manejo. Existe inconformidad en el gremio porque no hay paraderos seguros en las carreteras. Crece financiamiento de automotores en México. En el acumulado de enero a julio de este año, 507,117 unidades nuevas se financiaron por medio de las tres principales opciones, marca, bancos y autofinanciamiento, lo que significa un avance del 7% que se traduce a 32,966 vehículos adicionales con respecto al mismo lapso del tiempo en 2016, explicó Guillermo González Zárate, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA. Por tipo de financiamiento, los de marca incrementaron su participación en el mercado con un 71.5%, los bancos con un 24.1% y el autofinanciamiento quedó con el 4.4%. Asimismo, del total de ventas en los primeros siete meses de este año, un 68.2% de las unidades se colocaron mediante crédito. El segmento de camiones pesados avanzó un 13.4% con 1.065 unidades. Ahora vamos a los temas rápidos. Quengo de Jalisco renovará la flota de transportes Odal. Mercedes-Benz entrega 20 autobuses con carrocerías Becar a Turística Sureña. Baja Ferry recibe distintivo H para su buque Baja Star. Gracias por su atención. Suscríbase a nuestra publicación impresa Autotransporte 2000. Obtenga más información del sector en nuestras redes sociales y en nuestro blog autotransporte.mx. Mx.